Música Bienvenidos a un nuevo programa de Comprometidos, un programa muy especial porque empieza la cuarta temporada. Después de ese final tan emotivo que tuvimos con los mejores momentos de la tercera temporada, como decimos, arrancamos un nuevo año cargados de energía y con muchas ganas de cambiar cosas y de hablar de asociaciones muy interesantes como la que nos acompaña esta noche en Plató. Hoy vamos a dedicar el programa a la asociación Derrota, una asociación que lucha día a día contra la exclusión social que padecen muchos niños y niñas más de los que nos pensamos. Nos acompañan en Plató, a mi izquierda Miguel Sicilia, presidente de la asociación Derrota. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y a mi derecha Ángela Storqui, también colaborador, que participa y trabaja también con esta asociación. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como decimos, presentamos esta nueva temporada con vosotros, con esta asociación Derrota, que además fomenta los valores del deporte a través de un deporte que precisamente este último mes y este último año ha tenido mucho bombo en la ciudad, que es el deporte de la vela. Antes de empezar, ¿qué os ha parecido este mundial? Bueno, pues la verdad es que yo he tenido la oportunidad de estar casi todos los días en el medio de la cuestión, cerca del centro del torrendimiento y de la duna. Y lo primero que hay que destacar es cómo se ha volcado la ciudad en un evento de estas características. Es difícil que la ciudad, sobre todo del estilo de Santander, en un evento como este, pues tenga en un deporte que, aunque sea de mar y de vela, Santander nunca ha dado a grandes deportistas, pero nunca ha tenido una afición que destaque por ello. Y nos han dado una lección, yo la verdad que gratamente sorprendido por la repercusión y el apoyo social que hemos tenido. Pues yo lo he seguido poco, porque no he podido por otros problemas, pero creo que la cantidad de gente que ha habido este año, bueno, yo creo que es insuperable. La gente, extranjeros, gente nacional, y al final es lo que queríamos, que tuviera, o es lo que quería el ayuntamiento, que tuviera repercusión y sobre todo que luego le puedan dar continuidad a este evento. Jamás pensábamos que se podía hacer aquí en Santander. Un deporte como es el de la vela, que seguramente mucha gente que hemos estado hablando con ellos y con ellas, un deporte que seguramente ha cambiado ese concepto que tenía en ocasiones de elitista, de no se hablaba tanto de él, y que, como decimos, a través precisamente de este deporte, está la Asociación Derrota. ¿Qué es esta asociación? Bueno, la Asociación Derrota es una asociación sin ánimo de lucro y en la que pretendemos que los jóvenes se integren, los jóvenes que tienen problemas de exclusión social, sobre todo por problemas económicos, se integren dentro de la sociedad, o facilitarles que por medio del deporte y de la cultura puedan acceder a cosas que actualmente no pueden. ¿Y cómo surge? Bueno, esto surge porque teníamos ahí una inquietud. Nosotros, por nuestros oficios, veíamos que podíamos ayudar, que podíamos colaborar, y entonces nos pusimos a hablar y considerábamos que ahí sí que podíamos hacer un papel importante. Sí, al final fue hace un año más o menos cuando tú prácticamente pusimos en marcha la idea. Como dice Miguel, teníamos esas inquietudes y veníamos de una cuestión personal, queríamos plasmarlo, pues siempre hemos apoyado iniciativas sociales parecidas, pero dijimos, oye, siempre quieres poner tu grano de arena en una dirección que no es exactamente la que otros lo hacen. Entonces dices, oye, pues qué mejor forma que lanzarnos nosotros. Y así fue como empezamos a trabajar. ¿Y por qué consideráis esta lucha contra la exclusión social a través de actividades culturales y deportivas? ¿Por qué este medio consideráis que es el más idóneo? Hombre, el deporte porque los críos, sin darse cuenta, porque para ellos es muy fácil el practicar deporte, pero lo que hay que hacerles es encauzarles y para que ellos asimilen esos valores que te produciona el deporte. El compromiso, si tú les obligas a unos niños a hacer algo y ser constantes, igual no les llega tanto, pero por medio del deporte, ellos están entretenidos y ellos van chupando, absorbiendo esa información y al final se les hace innato. Luego cuando esos críos llegan a unas edades, pues 18, 19 años, es innato en ellos y se ve en el trabajo y en su vida social como les ha influido. Sí, así es. Además, simplemente el cambiar un término, la actitud de ellos es diferente con el mismo contenido. Por ejemplo, en educación, digamos, el profesor. José Antonio Marina, un filósofo, nos comenta, hablando con él, dice que el profesor, si se llamara entrenador, la mentalidad del alumno de cara a los contenidos, sean educativos, culturales o deportivos, cambia totalmente y es capaz de absorber mucho mejor los mismos. ¿Qué situación consideráis que vive la exclusión social hoy en día? Pues mira, la exclusión social, en lo que nosotros nos hemos enfocado, que es debido a problemas económicos, actualmente esas familias que tienen problemas económicos no quieren mostrarlo a la sociedad. Entonces, es complicado el llegar a ellos, pero por medio de voluntarios consigues encontrarles. Los críos nunca van a saber por qué ellos no hacen actividades extraescolares, pero sí que los voluntarios lo detectan y es gracias a ellos que conseguimos llegar a esta gente. No sé si he contestado la pregunta. Sí, de hecho, actividades y programas destinados concretamente a los más pequeños de la casa, quizá porque son ellos el futuro de todo. Sí, evidentemente, además, es que, como dice Miguel, es más fácil trabajar con ellos, pero porque, no solo porque son, sino precisamente lo que comentas tú, Lucía, es que son nuestro futuro. En ellos tenemos puestas las esperanzas de trabajo y son los que mayor atención nos tienen que reclamar. Yo creo que es un compromiso no solo nuestro, sino de todos los ciudadanos, la sociedad en su conjunto, dado que de ellos va a depender el legado, que continúa el legado que nosotros nos han dejado. La verdad es que no es complicado, luego igual lo comentamos más en profundidad, pero con el proyecto concreto que hemos llevado a cabo, pero sí tiene un matiz un poco, no solo educacional, sino de compromiso. Y yo creo que ese es el mensaje que los telespectadores igual les podemos dar esta noche. Es decir, tú puedes ayudar, como no, con una fila cero, dando un donativo, pero igual el compromiso tuyo, de verdad, que puedes alcanzar con, como dice Miguel, siendo voluntario en un proyecto, una asociación, con unos objetivos claros, yo creo que es mucho más efectivo que cualquier cosa. ¿Y qué actitud presentan ante todo este tipo de programas? Hombre, la actitud, súper positiva, los críos, es que solo verles la sonrisa que tienen cuando les presentan, van a una disciplina como la vela, que igual ellos creían que es inalcanzable, y más en la actual situación que se encuentran ellos y que se encuentran en la sociedad. Entonces, solo ver la cara de felicidad de ellos y los padres. Los padres tenían muchas dudas, pero es que luego les ves y dices, si es que son felices. Son felices porque es que además están, nunca pensarían ellos que podrían practicar la vela. Entonces, es maravilloso. En 2013 llevasteis a cabo el programa Aliados del Viento. De este programa surge otro proyecto, pero me gustaría que nos definieses un poco a grandes rasgos en qué consistía y qué objetivos tenía. Pues Aliados del Viento realmente nace, como dices tú, prácticamente hace un año, y era más acercar no solo el mundo de la vela a este colectivo de niños y jóvenes, sino imbuir y desarrollar ciertos valores a través del mismo deporte. Elegimos el deporte de la vela porque cuando lo conocimos tiene absolutamente todos los valores que no solamente deportivos, sino de enseñanza de un tipo de valores como puede ser el compromiso con los demás, el valorar el patrimonio natural y cultural del entorno. Porque luego detallaremos, pero sí que se trabajan, que hay que decirlo, con los entrenadores deportivos, con el educador social y con unos contenidos evaluables, medibles, y que podamos ver cuáles son los resultados concretos con el grupo de chavales. Una escuela de vela que podríamos decir se convierte en una escuela de vida, que además lo señalabais también vosotros. Eso es, eso es, es que a nosotros nos gusta ese término más amplio, que realmente en este tenemos que confesar que se lo copiamos a Teresa Zabel, la vicepresidenta del Comité Olímpico Español, con la que tenemos muy buena relación y nos ha apoyado mucho en este proyecto, y gran amiga de Jana Bascal, el director del Centro de Alto Rendimiento, que es donde se ha desarrollado la actividad, y que ella, como ella dice, es que el deporte no solo es una actividad, es una forma de afrontar tu vida personal, de enriquecerla y de poner luego en valor y en y concretar a lo largo de tu vida personal y profesional futura todo lo que has aprendido. Un proyecto que además de este apoyo del CERDE Vela también habéis contado con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, bueno, con el apoyo de la gente en general, imagino, ¿este es un programa que continúa en el tiempo o que ha finalizado? Pues tenía dos fases y ahora mismo continúa en el tiempo. Nosotros nos gustaría haber adelantado nuestros objetivos que nos marcamos, pero por cuestiones de financiación como suele ser en este tipo de proyectos, pues vamos dándole pasos más despacitos. Eran dos fases, la primera era trabajar con los niños. Nosotros aquí no tenemos nada que decir. La asociación nos hemos dejado asesorar por los profesionales, tanto deportivos como educadores sociales y la verdad es que siempre que les hemos hecho caso ahí están los resultados. Como decía, la primera fase consta del acercamiento y el conocimiento deportivo exclusivamente de estos niños por parte de los entrenadores a los que los acompañan los educadores sociales en las que ellos toman una serie de conocimientos como hemos comentado, deportivos, aprenden una serie de valores, pierden el miedo a un medio hostil como es el mar. No olvidemos que aunque parezca muy bonito salir en barco, pues es un medio que en un momento determinado puede ser peligroso porque hay una serie de factores que tú no controlas y entonces les enseñan aunque ellos realmente no son conscientes como dice Miguel efectivamente. Tú les ves del día a día y estos enanos se lanzan al agua, se tiran si les dejas y se cogerían con el viento fenomenal hasta Francia. Pero el caso es saberles también que es muy importante que hay unas reglas de juego que hay que cumplir porque eso es importante coger unos hábitos saludables y bueno y ese fue la primera fase y para no extenderme mucho la segunda fase era ya la verdadera inclusión social era una vez adquirir los valores poder incluirles en la escuela de regatas con el resto de chicos que están ya trabajando desde hace varios años y ahí la verdad es que Jana Bascal tiene todo su equipo encabezado por Rubén Morán tienen un ojo increíble nos lo han demostrado desde el primer momento no solo con su actitud sino con su conocimiento y han sabido adaptar muy rápidamente el trabajo de los educadores sociales con los niños y ahora estamos en esa segunda fase que bueno que esperamos poder desarrollar desde el próximo octubre a junio que 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 será lo largo de cuando se desarrolla la la escuela de vela y todos estos niños que han formado parte de este primer programa Aliados del Viento ¿cómo han conseguido ser ellos? ¿cómo se ponían en contacto con vosotros vosotros con las familias? venía podríamos decir un listado por parte de quizá atención social ¿cómo ha sido este proceso? Sí nosotros tenemos muchos problemas para localizar a ese tipo de personas entonces gracias a a los voluntarios de la Caixa nos pusimos en contacto con ellos y ellos pudieron conseguir esa esa gente que tenía el perfil que nosotros queríamos entonces gracias a a los voluntarios los localizamos se les hicieron una serie de entrevistas se habló con los padres que al principio estaban también pocos reacios pero bueno ya viendo cómo era el proyecto se animaron y bueno las consecuencias están un éxito otro proyecto que tenéis actualmente en marcha que tiene una pinta estupenda de hecho luego todos los de casa podrán ver ese trailer de un corto documental que queréis hacer que se llama ¿de dónde viene el viento? ¿qué nos contáis este corto? Bueno pues el corto surge aunque paradójicamente surge mucho antes del proyecto Aliados del Viento pero los caminos el destino los juntó y la verdad que bueno rápidamente para que la gente lo sepa realmente lo empezó la empresa en la que yo trabajo a través de la responsabilidad social corporativa les comentamos oye había una forma de desarrollar la empresa se llama Tanea Documentación y Conservación hicimos un de cara que venía el mundial de vela en septiembre de 2014 pues ya esto en el 2012 empezamos a trabajar para documentar el frente marítimo la modificación de la ciudad y un poco acercar eso a la sociedad y justamente cuando se habían grabado una serie de imágenes centrándose ya en el centro de alto rendimiento y su forma de trabajar con los niños y a través del deporte de la vela coincidió hace año y medio lo de la asociación derrota y dijimos oye que mejor oportunidad de cruzar y juntar los caminos de ambos y que la asociación derrota ya que está trabajando en estos valores que hemos antes comentado pueda conocerlo el resto del mundo a través de un documental y entonces empezamos a buscar sinergias y colaboradores y de ahí surge eso de donde viene el viento que es un proyecto documental que trata de poner en valor todos los esfuerzos que se hacen a través del deporte en este caso el deporte de la vela pero pues fue una coincidencia y por todo lo que hemos puesto ahora de relevancia pero que realmente nos ha permitido ahondar mucho más en todo esto que hemos trabajado y sobre todo en los sistemas de trabajo en los sistemas de trabajo educativos y deportivos la vela te produce sensaciones muy agradables cuando la practicas que se siente el aire ahí por el mar las olas y se respira genial para nosotros lo importante ya desde la escuela de vela es el que los chicos se aficionen oye como está el viento de donde viene de la ciudad a mi me parece que por aquí hay este viento pero que por aquí hay este cuando pasa eso de donde es el viento tan solo es disfrutarlo no es tanto ganar ganar cuando lo pone plano como sea el barco de rápido como arranca para el agua ¿lo vamos a conseguir? ¡sí! ¡venga va! ¡más fuerte! ¿lo vamos a conseguir? ¡sí! puedes hacer de todo empezar a navegar aprender a navegar aprendes a competir te perfeccionas en la competición y puedes llegar incluso a estar en un equipo nacional o en un equipo olímpico y venir a entrenar con nosotros el objetivo el objetivo que les marco yo a nuestros instructores es que cuando los chicos vuelven de navegar que vuelvan con una sonrisa muy grande eso es que se lo están pasando bien y están divirtiéndose yo noto que en el CAR tenemos un ambiente que no le hay en otros clubs con penetrados todos intentamos facilitar para que sigan y los que destacan un poco que lleguen lo más lejos posible animan a que puedas conseguirlo yo veo que uno es campeón de Europa del equipo me pongo este si este es amigo mío si tienes uno que va por delante tuyo puedes alcanzarle si le tienes por detrás solo puedes quedarte atrás si ganamos ganamos bien y si no no ganamos no pasa nada no pasa nada no pasa nada oye no pasa nada no pasa nada ven no pasa nada en handy noη documental, un proyecto que, como decimos, tenéis en marcha, que habéis buscado recaudar este dinero para hacerlo una realidad a través de una campaña, que tenéis recogidos ya más de 4.000 euros. Sí, sí. Increíble, ¿eh? O sea, que va a poder ser una realidad este corto. Sí, sí. Antes hemos dicho, ¿no? ¿Verdad, Miguel? Los problemas económicos lo sabes tú mejor que nadie que hemos acostado tocar miles de puertas y dijimos ¿por qué no variamos? Y las relaciones sociales están cambiando también, ¿no? Con las redes sociales, con los medios de comunicación, lo sabes mejor que nadie. Entonces, en vez de tocar las puertas de patrocinio al uso, ¿por qué no pedimos ayuda a los propios ciudadanos? Pero poniendo primero de relevancia el apoyo y qué es lo que queríamos. Es decir, nosotros no era... Oye, por tanto... Perdón, hicimos una campaña de co-funding. Para hacer esa campaña de co-funding necesitas venderte, venderte, pero vender el proyecto sinceramente. Muy transparente. ¿Para qué quieres el dinero? O sea, este es mi proyecto. ¿Qué objetivos tengo? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Y en qué se va a convertir? Y a partir de ahí, el que se quiera sumar, que se sume. Y mejor que una campaña de co-funding, ¿qué puedes decir tú? Sí, hombre, lo que pasa es que la campaña de co-funding era igual algo novedoso. La gente no sabe lo que es eso. El que está metido mucho en la informática sí que tiene conciencia. Pero, claro, igual los empresarios con 60 años no saben que se puede apoyar a través de esas ideas. Probablemente dentro de tres años haya otro tipo de fórmulas para captar dinero, pero en este caso era el co-funding. Sí que es moverlo en las redes sociales constantemente porque para que tenga una notariedad y para que la gente vea el proyecto y diga, si a mí me gustaría apostar por ello, que no sabrá siempre la empresa. No, esto es a nivel individual. La gente, oye, me ha convencido el proyecto, voy a poner mi granito de arena y probablemente ellos estén ahora orgullosos cuando vean el vídeo, cuando vean el documental van a estar orgullosos y dicen, mira, yo participé en ello. Un proyecto que como decimos gracias a estos donativos de tanta gente que cada persona ha puesto su granito de arena va a hacer de este documental, de este corto una realidad, ¿para cuándo podremos verlo? Pues está está finalizado, de hecho. Está, o sea, nos faltan, lo hemos finalizado, fíjate, para el mundial queríamos, fue a contrarreloj. Nosotros confiamos tanto en la gente que seguimos trabajando en montarlo porque nosotros pedíamos, teníamos financiación para grabar, nosotros luego las grabaciones de recursos de contenidos las hicimos con el dinero que habíamos conseguido y pedimos solo ese dinero para la postproducción, ¿no? El montaje. Y nosotros confiamos tanto que empezamos seguimos trabajando y la verdad que lo tenemos ya. De hecho, estamos buscando con todo el mundial, ha sido complicado, queríamos haberlo estrenado, pero ha sido complicado buscar un sitio que las instituciones nos dejaran, estilo Filmoteca, el Palacio de Festivales. O sea, que ahora mismo esperamos que en el mes de octubre ya lo anunciaremos, os enteraréis todos y seréis bienvenidos porque yo creo que es un proyecto que va a gustar no solo al mundo de la vela, ahora más, que ha pasado al mundial y que está al mundial y que la vela es más conocida, pero si no por los contenidos que son aplicables al resto de deportes. Un proyecto que estaremos además encantados de acudir a ese estreno del documental y que además estaremos también encantados si os parece de emitirlo en Popular Televisión y yo creo que cuantas más veces, cuanta mayor difusión se haga mejor. Para terminar, ¿cómo podemos colaborar con la Asociación de Rota? Bueno, la Asociación de Rota se puede colaborar a través de la página web asociacionderrota.org mediante correo electrónico que se podrán poner en contacto con nosotros e incluso, bueno, con Siendo Socios que también está ahí en la página web y si no, pues con cualquier campaña que hagamos que intentaremos promover a través de las redes sociales pues apoyándonos, siguiéndonos, dándole al me gusta a ese que todos sabemos. La página de Facebook es Asociación de Rota y la de Twitter es A. Derrota y ahí la verdad es que si tenemos muchos seguidores gracias a la campaña ha sido brutal, ha sido brutal el teaser que se puede ver y las visualizaciones del vídeo y los apoyos ahí pero vamos, cualquier cosa nos podéis escribir ahí y seguro que Miguel y todo el equipo estamos encantadísimos de que podáis colaborar de una u otra forma. ¿Algo que queráis añadir antes de terminar? Pues yo agradecimientos si me permitís a la gente que hablando del documental ha apoyado especialmente, ha habido empresas que se han volcado como dices tú instituciones desde el gobierno de Cantabria, el ayuntamiento de Santander, la obra social de la Caixa, luego han sido varias empresas de deportes como Marisma Wells Center, ha estado ahí luego el asador Lechaza Aranda, los Reginas, han estado también los Pinchos Quebec, seguro que me dejo alguno más que no querría hacerlo y muchas personas que aparecerán ahí en los créditos y bueno, muchas gracias a todos porque la verdad es que seguimos trabajando, hay gente que se está sumando porque ahora queremos, nos lo han pedido de fuera, nos lo están pidiendo de fuera de España y queremos hacer un subtitulado en inglés y hay empresas que están intentando colaborar para lograrlo. Y yo lo que pediría es que la gente intente involucrarse en nuestra asociación por supuesto pero en otras asociaciones, yo creo que ahora es el momento porque ahora es cuando hay dificultades, ahora es cuando la gente demanda esas ayudas, no tiene que ser por asociaciones deportivas, puede ser asociaciones de todo tipo pero que la gente se involucre y además sabes que ahora no hace falta que vayas en nombre de una empresa, que sea a nivel particular de cada uno, que luego les quede a ellos la satisfacción de decir jo, he ayudado a alguien, seguro que he ayudado a alguien, ese es mi planteamiento. Desde Popular Televisión nos damos todo nuestro apoyo, ya sabéis que aquí tenéis un medio para dar voz a todos vuestros proyectos, enhorabuena por lo que lleváis hecho hasta ahora y os esperamos en otra ocasión para empezar en ese estreno de El Corto. Muchas gracias y que tengáis buena temporada. Muchas gracias. A todos ustedes, así hemos estrenado esta nueva temporada del programa de Comprometidos. No se olviden que como siempre tienen una cita con nosotros el domingo que viene a las 9 de la noche. Que pasen buena semana. de Comprometidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!